Hola, soy Ana Lucía Jiménez y quiero darte la bienvenida a este módulo, donde vamos a realizar un viaje exploratorio basado en los 7 pilares de la resiliencia y en donde conocerás diferentes prácticas que podrás desarrollar día a día y así podrás enfrentar entornos diferentes en lo social, económico o ambiental. La resiliencia es la capacidad que tenemos todos de reinventarnos, es ver la vida con una actitud optimista y adaptar los cambios de manera positiva. Por ejemplo, si pensamos en el recorrido que hace una persona para convertirse en empresario, nos damos cuenta que este camino está lleno de obstáculos, retos y pruebas por superar, que en el fondo lo que están es midiendo la capacidad que tenemos de enfrentar los problemas y estar en permanente evolución. Durante el proceso, podrás valorar el nivel de adaptabilidad que tienes al cambio y conocerás diferentes acciones que te van a ayudar a desarrollar y fortalecer tu negocio. Así, podrás convertirte en la persona y en el empresario que quieres ser. Gracias por estar acá, te deseo los mayores éxitos. Para finalizar, quiero compartirte una historia donde se trabaja hoy en el concepto de la resiliencia y donde se dan segundas oportunidades a muchísimas personas. Espero la disfrutes. ¡Hasta pronto! Hola a todos los emprendedores y empresarios. Mi nombre es Johanna Bahamón. Yo fui actriz durante 15 años y hace 8 años, por un personaje que estaba haciendo en televisión, me invitaron a ser jurada de un evento de la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Era la primera vez que yo iba a una cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en los medios de comunicación y otra muy diferente es estar ahí adentro, conociendo lo que es realmente una cárcel y sobre todo conociendo los seres humanos que están ahí adentro. Así que desde ese momento fue para mí imposible ser indiferente a esa realidad que conocí y tomé la decisión de dedicarme a trabajar en las cárceles de Colombia. Llevamos 8 años con la Fundación Acción Interna, trabajando con las personas privadas de la libertad y con los pospenados, las personas que ya han recuperado su libertad. Y con el tema de hoy, de este módulo de la resiliencia, creo que ha sido en mi experiencia en el trabajo con las cárceles en estos 8 años, ha sido de los mayores aprendizajes. Ver cómo estas personas que han cometido un error pueden convertir esos errores en oportunidades. Y esa es la invitación que yo quiero hacerles hoy a ustedes. Todos hemos cometido errores y lo importante es que los errores los volvamos una oportunidad, que los recibamos, que los aceptamos, que nos hagan crecer, que nos hagan mejorar. No ver los errores como algo negativo, sino como algo muy positivo de aprendizaje, de cambio, de oportunidades que le pasan a nuestra vida. Así que los invito a que crean en las segundas oportunidades, como nosotros en la cárcel, yo creo en las segundas oportunidades. Espero que ustedes también crean en las segundas oportunidades y sobre todo para ustedes mismos cuando cometen errores, dénse una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad, lo que sea necesario. Les mando un abrazo y muchos éxitos en este programa.